con los chorizos no por favor es que está bien difícil porque lo da ligero a la otra especial a la otra especial pero mejor acá estamos en un cumpleaños en el cocinando me ofende a mí con que me diga gorda eso cree ella que a mí me ofende espera vez lo que te ofende que estoy interesada yo nunca me había hartado cebollines pero papas son 10 dólares nunca cebollines mexicana mexicana no había comido cebollines nunca nada de gratis nada de gratis nada de gratis yo no quiero yo no pago 10 dólares de transporte para mi hija yo tengo los 10 dólares está bien está bien mexicana mexicana apurale con la comida ya y faltan las tortillas todavía ¿no? ¿no es un zapajero? no no yo tengo hambre ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? porque había me dio una misión ¿a dónde las halló? ¿hasta dónde? ¿me cuida? allá el cocalista ¿cómo es? ¿cómo es? hasta la mexicana de pelear sí, pero vos no te hayas estado vos, mira sí, hombre, vos ya estás andale así y zampano porque si lo dejas se agarra la carne no le va a dar nada porque me es poquito chorido porque me lo he estado comiendo el bolso nos tiene allá pero él está voy a llevar en el bolso si es guarutilla va a la panza, guaruta a la hora que ya te comiste con los cinco segundos a la gente yo con un canguro porque los canguro tienen bolsa si, a decirle vayan dichas, ayúden que dejen de estar ahí pelionera, pelionera invitado ayúden a hacer algo yo no sé lo que estoy pagando ahí yo no sé lo que estoy pagando va no sé que ya le va a dar la patatubo con mi carne diablo y hay bebidas también fresco no eso pues si es algo de tomar es que tengo una gran sed por los productos ahorita que habló el cano de chorizo ya están hija yo tampoco almorzado no tiene hielo no tiene hielo ay no no quien dice y hay también aguacate que buena comida nos vamos a echar ahora gracias a él si, pero es que tengo sed pero cuando usted lo prepara tan bueno lo que es pero la mexicana lo hizo si, yo probé uno de brosco y está bueno porque no está muy cocido yo creo que sí yo no me meto a pelear con la mexicana yo solo voy a agarrar ¿sabes qué voy a agarrar yo? solamente en la chava con tu primita ¿qué es de vos tía o prima? la americana ahora son socias ¿de qué? ¿socias son ya? ¿ya? ¿por quién? ¿por qué? ¿con quién vos? porque como Henry dice que las mexicanas las merachaba y ahora la ibadia también anda ahí con todo y con la mexicana nada más que yo no puedo salir con la bicha porque no hay en chambre mire, pero lo que yo iba a decir es de que ¿sabes qué juega yo? porque esto no me gusta a mí no, mi amor ¿no te gustan los vegetales? no o sea, sí sí, es que se mira bueno después aquí va a decir que poquita ¿de qué? carnalo, carnalo ¿de qué? no lo quiero decir cocinando con los diámas o sea, es algo que pasó pero se aquí imaginan de más ¿cuántas minutos de tanto Henry y media hora? ¿para qué? ¿qué? 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 cocinando, papá ah, para ir cocinando oiga, oiga oiga la risa bien feliz yo le dije lo que pasa es que miren ese día me fue dejar no, para cocinando cocinando, iba cocinando 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 aquí estamos cocinando pero comida de verdad vieja en esa pared en esa pared usted todo eso me se ha pasado desde que ha entrado ahí ah, que es cierto este es el tema no, para y tenemos otra todavía ahí son bueno ¿por cuál otra? hizo algo más ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno, acá me hizo aquí, ve ahí te la voy ¿cómo te hizo? oiga aquí te hice no, pero está bien está bien no 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 la Ivania de verdad que no está es capaz de ir cocinando pero esta vez que salga y salga conmigo vamos a hacer cosas muy buenas nada más yo no vuelvo a salir con vos pero yo no yo no yo no te dije tomar sete en la cerveza yo también yo también yo también oiga no vuelvo a salir con vos y el lunes salió conmigo iba a chugar también si vio la cama también el lunes pero porque verdaderamente iba por el tiempo verdaderamente ¿qué le iba a decir? a los niños ¿qué me iba a decir? no me acuerdo pobres el paz esta dicha esta fe era mentira antes a ese labio porque no aparecía nada de todas estas cosas no habla de nada no ahora como has venido a perder la juventud si cabal ya tenemos que ir cambiando las cosas eso solo en la casa paso encerrada echándotela yo en la casa me la he hecho a la noche de la mañana me levanto hacia toda la casa y de ahí me voy con mi familia ¿qué es esa cara chinga? si madruna hija de que? ¿de quien? echuga tiene pues echuga que regaste que bendición que agarrame la casa echuga se comunicó conmigo dije que a todos le había escrito y todo eso de mucho más antes y y lastimosamente no lastimosamente afortunadamente yo le contesté y que onda como estamos y me escribió y me escribió y me dijo mira me dijo yo quiero invitarme el año el año el año pasado también los iba a invitar pero lo mismo quizás no le contestaron y él comunicó con él pero este año sí me dijo date la misión de hacer algo allí para mi cumpleaños me dijo que disfruten ustedes yo lo siento como mi familia me dijo aunque no esté presente yo me dijo pero ustedes se le ven de parte mía me dijo que bueno que bueno yo le dije no hombre compa le dije yo eso es lo de menos más gordito lo vas a poner le dije yo no me dijo coman diviértase disfruten disfruten la vida ustedes no saben como es aquí así que yo cuando viendo su felicidad y eso me conformo cada día cuando ando de trabajo y todo eso entonces me dice él ah entonces le digo yo no pues aquí vamos a andar contentos y todo eso y por eso es que quería él que en el cumpleaños hubieran retos y o sea dinamismo que fuera que fuera alegre y todo eso nada que triste solo un cumpleaños solo de celebrar un cumpleaños cantarle no 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 me dice no no tiene nada de chiste un pastelito la decoración ahí como como usted salga medio como chiva no pero le quedó bonita es que la mala que estuvimos ocupada todo el día y pues ya no nos quedó tiempo para y la satisfacción de él va a ser a esto gracias a mí todo todo los juegos los juegos la comida la sed el ambiente lo que le gusta es que nosotros le comportamos la alegría pues imagínate así como estábamos jugando eso de subir al lazo eso va a reír eso va a estar de reír entonces eso como que lo motiva a él de decir mire tome un bicho para que que disfrute mi cumpleaños le quita el estrés del trabajo el estrés del trabajo le quita todo eso entonces me dijo y el saboreño el saboreño porque este este churratito que nos vamos a echar parece chapín y miren nos visitan un chapines ahora nos van a hacer carnacha pero la comida así con los cebollines y con todo un auténtico churrasco chapín no bastante bastante porque va bien completo de que comer lomo de aguja casi no va casi no 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 compramos no casi angelina si pues está bien blandito pero bien entonces gracias esperamos que lo haya pasado bien que la esté pasando bien voy a encargarte de esto y así me dijo tomarme Dios y soquelas así porque vos has andado bien preocupado desde dos semanas quiero hacer el cumpleaños de Elmer que compramos que andamos más preocupados pero se logró te ha hecho responsable el diablo gracias a Dios bueno bueno entonces muchas gracias Elmer muchas bendiciones muchas gracias que cumpla muchísimo pero muchísimos años más y muchas gracias por los retos y gracias por la comida que Diosito se lo que implique y bendiciones gracias 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 el bendiciones es primo mío monje gracias por la moneda que me di me gané 10 dólares así ya voy a ver no 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 no